Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar una actividad que se llama el Tangram. Consiste en formas geométricas para realizar formas e imágenes. ¿Cómo se realiza? De la siguiente forma. En el cuadernillo van a tener una hoja muy similar a esta o parecida, donde vamos a tener este cuadrado con varias líneas haciendo formas geométricas. Bueno, recortamos y nos tiene que quedar de esta forma. Una vez que tenemos esta forma, la idea es trasladar la misma medida a una madera. Una vez que tenemos la madera, es importante tomar en cuenta que si no tenemos una madera, puede ser un cartón o cualquier cosa que haga que la hoja esta quede firme. Una vez que tenemos la madera recortada o el cartón, lo que hacemos es pasamos a pegarlo. Vean que tiene el mismo tamaño. Y una vez que tenemos la hoja pegada al cartón o a la madera, empezamos a recortarlo. Nos tiene que quedar así. Yo como ven, yo ya lo pinté. La idea es que una vez que quede todo armado y pintado, lo que hacemos es cortarlo. Yo en este caso lo corté pieza por pieza y se pintó. Como ven, acá están todas las piezas pintadas. Una vez que están así, realizamos las siguientes imágenes que van a venir en cuadernillos. Son para hacer, en este caso hicimos un gato, son para hacer formas. El juego consiste en eso, en realizar formas. No se preocupen, las imágenes van a estar en el cuadernillo anotadas para poder realizar varias. Nada, eso fue todo y los espero desde la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video